El primer sueldo, digamos, grande que tuve, pues me compré una cámara. Y entonces a partir de ahí me la llevaba a todos lados y empecé a fotografiar. Y de a poquito a poquito, pues me fue gustando más. Soy Héctor y soy fotógrafo de calle. Y me gusta la vida en Palma, por eso la retrato. Me gusta fotografiar a gente porque de algún modo eres como invisible para ellos y puedes entrar en su vida, aunque sea durante un segundo, y retratarla. Y a lo mejor ese momento para esa persona es como mágico. Si yo, a todas las personas que le hago fotografía, ellas pudieran tener mi foto, yo sería feliz. Me he presentado a varios concursos de fotografía a nivel local. Gané Optica Igua del 2011 y ahora recientemente gané un apartado, que es Palma Cosmopolita, del concurso de Palma 365. Y la verdad es que te enorgullece, digamos, de algún modo poder, no sé, que te premien por lo que tú haces, por lo que a ti te gusta. Me gusta fotografiar Palma, pero también me gusta fotografiar el resto de la isla, porque, por ejemplo, pueblos como Valle de Mosa, como Soyer, son unos pueblos preciosos que tienen un montón de rincones muy bonitos. Hay veces que sí que he hecho alguna foto preparada, pero la mayoría no son preparadas. Lo que me gusta es el instante, es ir caminando por la calle, de golpe ver algo y ¡pam! foto, ¡pam! foto. Yo me he dedicado profesionalmente a la fotografía, pero más de bodas, bautizos y comuniones. Actualmente estoy trabajando en otra cosa, pero en un futuro yo creo que volveré a dedicarme profesionalmente. Me gustaría que mis fotos en el futuro, aparte de que las tuviera mi hijo, mi familia, y que fueran un tesoro para ellos, me gustaría que, si encuentran que tienen el valor suficiente, por ejemplo, el Ayuntamiento de Palma, las tuviera en su archivo. Y también me gustaría, si puede ser que alguna de las personas que le he hecho fotos, pues que vieran esa foto, que no sabían que existía y las tuvieran ellos en su casa.